Vamos a ver ahora cómo funciona el molde que mencionamos ahorita. Lo primero que se hace es que se derrite cera. Después que se derrite la cera hay que dejarla un poquito que no esté tan 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 caliente. Entonces luego esta se va a entrar en agua. Un ratico en agua, entonces se sacude para que no queden gotitas de agua. Entonces se va a meter aquí unos qué sé yo cuántos centímetros más o menos, Fran? Ahí. Luego se mete en el agua. Vuelve y se mete acá. Vuelve en el agua. Por lo menos tres veces se hace este proceso. Entonces acá a las tres veces se coge, se da una, se mantiene agarrada la copita y se le da un poquito de media vuelta al molde y se saca. Y ahí queda una copita de cera, una copa celda de cera. Entonces ahí vamos a hacer varias, las que necesitemos. La cera, según se vaya enfriando, por lo menos ahora le estoy haciendo tres veces. Dentro de un rato nada más tengo que hacerle, se le pueden hacer dos, nada más. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y ya las vienen.